Un hombre que lo que nos puede aportar es mucha experiencia en el béisbol invernal dominicano, Fernando Joroni, con los gigantes del Cibao. Háblanos, Fernando, cómo está la salud primero. Muy buenas tardes. Gracias a Dios la salud está muy bien y me siento muy bien. Un buen grupo de muchachos jóvenes y veteranos. Hasta ahora estamos tratando de lidiar la cosa un poquito mejor. Las veces que te hemos visto esta temporada, en esta etapa de tu carrera, te hemos visto que estás haciendo el doble trabajo de coach y a la vez de lanzador, dándole consejos a muchos jóvenes, hablando mucho con ellos. De eso se trata a veces, cuando ya un equipo, ya tú eres veterano, ya tú has nadado en todas las aguas, a veces yo necesito a una persona así para ir ablandando un poquito los muchachos jóvenes que vienen en camino y dándole consejos, cómo manejarse, cómo llevar su carrera, un poquito más de disciplina y más respeto en su trabajo. Yo creo que de eso se trata cuando ya tú eres veterano y estás en un equipo como los gigantes del Cibao. Un béisbol invernal como este, con mucha exigencia, ¿qué le puede decir Fernando Joroni a un novato? Venir preparado, cuando llega el Urpén, uno sabe qué entrada tú estás después del tercer inning, mantente estrechándote, calentando, cualquier pregunta que tú entiendas, cuando tú entras, me puedes llamar a mí, me puedes llamar al Jumbo, cualquiera de los muchachos que le pueda dar una respuesta correcta, yo creo que eso es lo que hagamos ahorita. Estamos viviendo en una etapa de nuestras vidas donde uno se topa muy pocas veces con lanzadores de este nivel como usted, están todavía en el negocio. ¿Cuál es la clave para permanecer tanto en el negocio? Yo creo que primeramente tiene que gustarte lo que hace. Yo creo que me gusta hasta cierto punto que no sé decirte dónde, pero también otra cosa, la disciplina, dentro y fuera del terreno. Y disciplina embarca muchas cosas, cómo tú comes, con quién tú caminas, cómo tú compartes, cómo tu convivencia personalmente, y cosas así que a veces no se ve, pero influye mucho. ¿Pero es de los peloteros que no andan con cércitos? No, yo ando así, como que estoy viviendo el día a día. Esta etapa del Bairro Invernal, ¿cómo tú la estás viviendo? Ese es mi hobby, yo creo que acabé de decir una entrevista hace un par de días, yo la estoy viviendo como si fuera un hobby, haciendo algo que a mí me gusta, disfrutando cada momento, cada picheo y cada batazo que daba el equipo. En el caso tuyo, Roño, ya tú has jugado Bairro Invernal, ha ganado, ha ganado en Grandes Ligas, ha ganado en el Clásico Mundial, ha ganado Serie del Caribe, ganaste en México también. Pero de todos esos triunfos, ¿cuál fue el que tú más disfrutaste? Yo creo que el 2013, el Clásico, creo que ese fue el triunfo que aún estoy viviendo cada vez, que sube en algún momento inolvidable de las hazañas que hicimos en el Clásico Mundial. Yo creo que hay una parte donde el último año que yo vi que el pueblo dominicano se lanzó a la calle a celebrar su triunfo. Yo creo que es algo que a veces me sacan las lágrimas, aunque tú no la estás viendo, pero eso me motiva mucho, yo creo que esa es la victoria más importante. De esos momentos, ¿qué es lo que más tú disfrutas cuando lo recuerdas? Que estaba todo el mundo con un plátano en la mesa. ¿De dónde te salió esa idea del plátano a ti? De tanto sembrar plátano o comer plátano. No me llevó a la mente que están hablando del equipo dominicano, que el salami, yo dije, pero al salami le hace falta plátano. Y se me ocurrió la idea, yo dije, lo voy a presentar en la presentación contra Holanda y ahí fue el boom del plátano. Tú has vivido la etapa donde el equipo no ganó y la que ganó. Pero, ¿qué es lo principal para ganar un Clásico Mundial? Yo creo la unión, respeto, disciplina y un conjunto de jóvenes que estén en el mismo carril, que haya buena química, buena comunicación en el terreno. Yo creo que eso es lo que te lleva a ganar un Clásico Mundial, que estemos todos de acuerdo en las cosas que están pasando y cómo puedan pasar. Hoy en día, ¿qué mensaje tú le das a esa juventud que te ve a ti como un ícono del béisbol dominicano y sobre todo que dejaste un legado en el béisbol o está dejando un legado en el béisbol? Bueno, la juventud yo creo disciplina, respetar a su madre y su padre, porque cuando yo venía creciendo como adolescente yo respetaba mucho a mi mamá y a mi papá y yo creo que eso es lo que yo quiero que ellos hagan. Cuando tú respetas a tu mamá y a tu papá, tú vas a respetar a las demás personas que están al frente tuyo, en tu trabajo y dentro o fuera, donde quiera la encuentre, también en la calle, vas a ver cómo expresarte ante la persona. Y que dediquen tiempo a su trabajo, a lo que a ellos les gusta. Si les gusta el béisbol, amen el béisbol. Eso es día a día. ¿Cuánto tiempo le queda al hobby? El hobby, bueno, va a ver este año y cuando me levante, en el 2023 te voy a decir cómo me siento. Muchas gracias, Fernando. Siempre, siempre, siempre. Este era Fernando Roino y para el que no lo sabe, estamos cerca familiarmente en Samara. Quería comer pecado con coco. Vámonos para allá. Cuando tú digas. No. Sí. Sí. No. 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 Gracias.